El estudio bíblico Toda la gloria sea para el Señor dice de la siguiente manera libro de Génesis capítulo 16 dice así Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizás tendré hijo de ella Y atendió a Abraham al ruego de Sarai y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Y lo dio por mujer a Abraham su marido y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora Entonces Sarai dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti si yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo Y respondió Abraham a Sarai y aquí tu sierva está en tus manos haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía ella la afló de su presencia Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Chul Y le dijo Agar sierva de Sarai de donde vienes tú y a donde va y ella respondió huyo delante de Sarai mi señora Y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano Maravilloso Dios del sier de la tierra hemos dado lectura alguna una porción bíblica sagrada Padre mío en estos matutinos que salen de Iguanares para toda la tierra te pedimos oh Dios maravilloso y precioso El cual habitas en medio de nosotros en el nombre de Jesús que use poderosísimamente a nuestro hermano el pastor doctor Jaime Van Puerta Con la palabra a nuestra vida a nuestra alma tu palabra dice bienaventurado los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados Mira el grupo de pastores que también le acompañan o le acompañamos Señor para que también tú le des palabra y que todos nosotros seamos edificados en tu palabra Te lo ruego en el amoroso nombre de Jesús mi Señor y Salvador y decimos Amén Que toda la gloria sea para el Señor quisiera que mantuviéramos el pensamiento en un versículo de la palabra de Dios diga conmigo el hombre que está en honra El hombre que está en honra Y no entiende Y no entiende Es semejante Es semejante A las bestias A las bestias Que perecen Que perecen Imagínese la honra tan grande pero la honra tan grande que Dios le dio a la sirvienta Agar Hermano una honra demasiado grande que la propia esposa de nuestro padre Abraham el padre de la fe Oiga que la esposa de Abraham el hombre escogido por Dios para ser padre de multitudes como las estrellas del cielo y la arena del mar Que esa sirvienta egipcia fuese escogida para tener descendencia de nuestro padre Abraham Pero no entendió la bendición, no entendió la honra que Dios le estaba concediendo Dice la palabra del Señor en el versículo 1 Tenemos la Biblia abierta en Génesis capítulo 16 Donde hay una historia que muy difícilmente se repite esta historia Esto es algo singular Fuera de serie Mire lo que dice aquí Sarai, mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham ¿Cómo le dijo Sarai a Abraham en el versículo 12 hermano Henry? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Y atendió Abraham al ruego de Sarai Con mucho gusto La mujer de Abraham, nuestra madre Sarai Le dijo a su marido Le dijo Ya tú ves que Que Dios me ha hecho estéril Yo Toda la vida contigo Desde joven hasta hoy No he podido Salir embarazada Pero Pero yo quisiera Ver un niño En medio de nosotros Y que bueno fuera que Tú no crees que Podrías hacer algo Con la sirvienta Ya ella tiene 10 años Con nosotros Es una muchacha De mucha confianza Una muchacha Muy humilde Si tú pudieras Hacer algo con ella Mire Yo estaría dispuesto A prestarte Para que tú Para que tú tengas Un hijo con ella Y yo voy a criar Ese muchachito Como si fuera Como si fuera mío ¿Cómo te parece Esta idea Abraham? Vamos a darle Dijo Abraham Con mucho gusto Dijo nuestro padre Abraham Y Sarai Mujer de Abraham Tomó a Agar Su sierva Egipcia Al cabo de 10 años Que había habitado Abraham En la tierra De Canaán Y la dio Por mujer A Abraham Su marido Hermano Mire Esto es una broma Demasiado noble Esto es una broma Demasiado grande Por nada del mundo Voy yo a imaginarme Que la esposa De Henry Agarre a esta hermosura Y lo vaya a prestar En mano De la sirvienta En mano De la vecina No Eso Eso Mire Por la cabeza De Henry No pasa una cosa Así Puedes imaginarte Esa cosa Esa cosa Demasiado Terrible Aquella mujer Hermano Ella se sentía Como quien dice Ya yo estoy vieja Ya yo estoy vieja Y yo quisiera Ver un niño En mis brazos Porque el sueño De toda mujer Allá en Israel Es parir El sueño De toda mujer En Israel Es tener hijos Una mujer Que tiene muchos hijos Esa se siente Como una reina De belleza Allá la belleza No son las curvas Allá la belleza No son los senos Bien grandes Así como una vaca Holten No Allá la belleza Son los niños Los niños Son ángeles Dentro de la familia Y esta mujer Amados hermanos Con esa gran nobleza Le pide a su marido Que se llegue A su sirvienta Para que haya un niño Un niño que ría Que llore Un niño que juegue Que corra Dentro de aquellos dos Viejecitos Que ya habían pasado La edad de procrear Oiga Él se llegó A Agar Obedientemente Abraham Abraham hizo Lo que su mujer Le dijo Que hiciera Y Agar Concibió Y cuando vio Que había concebido Oiga Cuando vio Que estaba embarazada Dice la escritura Que miraba Con desprecio Miraba Con desprecio A su señora Saray Que tragedia Más grande Amado hermano Que usted le entregue Las llaves A su mayordomo Al sirviente Al administrador Y que cuando agarre Las llaves Entonces se crea Que el negocio Es de él Y empiece a hacer Y a deshacer Y a dilapidar La herencia La fortuna Que te pertenece A ti Después que esta sirvienta Oye Diez años Portándose bien Pero cuando le llegó La bendición Entonces se echó A perder Que cosa terrible Que la bendición Se convierta En una maldición Que la bendición En lugar de humillarnos Siempre le he dicho A mis hijos Y a las congregaciones A mis hijos físicos Y a mis hijos espirituales Cuanto más nos bendiga El Señor Más aplastadito Más humilladito Delante del Creador Que en ningún momento Nos vayamos a envanecer Como le pasó a Luzbel Que Luzbel Cuando se vio tan hermoso Lo máximo En la creación de Dios No habría otro ángel Que tuviese La luz El brillo Los colores Esplendor Que tenía Luzbel Y cuando se sintió Tan importante Entonces quiso hacerse Igual a Dios Subiré sobre las alturas De las nubes Y yo seré semejante Al Altísimo Pues no fue semejante Al Altísimo Se churruscó Y se convirtió En un espanto Dios le dijo Espanto serás Y para siempre Dejarás de ser Donde quiera Hay espantos No hay nación En el mundo Donde no Hayan los espantos Esta mujer Esta sirvienta Después de 10 años De trabajo Después de ser Una muchacha Tan especial Se convirtió En un espanto Cuando se sintió Embarazada Entonces miraba De medio lado A la señora Sarai A la esposa De Abraham Miraba Con desprecio A nuestra madre Sarai Seguramente Le tiraba Las cosas Ya no le ponían La comida Con delicadeza Con amor Sino que Si quiere la come Y si no la deja Hermano Aquella mujer Se le metió El diablo Pero el diablo Grande El diablo Completo Se le metió Esta mujer Se puso horrible Se puso fea Ya no era Aquella sirvienta Que parecía Un ángel Ahora Es un demonio Enlatado Y la vieja No la pudo Soportar más Esa señora Se amarró La falda Tomó La autoridad Que le correspondía Y que sucedió Mi Henry Toda la gloria Sea para el señor En esta excelente Enseñanza Que nos regala El señor En esta mañana Una mujer Que Dios la sacó Del 10 años De esclavitud La mujer Le da un consejo A Abraham Y entonces Consigue la bendición Se bamboleaba Con su prominente Abdomen Allí Y miraba Con desprecio A su señora Una mirada Habla por mil palabras Las palabras Dice que Las miradas De muchos Son como cuchillos Que matan Ajá Hay un poeta Que dijo Si tus ojos Fueran balas Yo sé Que me mataría Así estaba Esta gara Miraba Con desprecio Y se tongoneaba Porque como Como Sara No podía tener hijo Hermano Estas cosas Nos dicen aquí Versículo 5 Versículo 5 Entonces Sarai dijo Abraham Mi afrenta Sea sobre ti Yo te di Mi siervo Mi sierva Por mujeres Y viéndose Encinta Me mira Me mira Con desprecio Juzgue Jehová Entre tú Y yo Por eso le digo Que las miradas Hablan mucho Uno a veces Tiene que estar pendiente Como mira Fíjense Como nos habla Hoy el Señor En una mirada De fe Miraré Miraré Al Salvador Cuando llegó Moisés Moisés Levantó Una serpiente De bronce El que miraba A la serpiente De bronce Era sano De la mordedura De la serpiente Significa que nuestros ojos Tienen que ser purificados ¿Quién va a soportar Una persona Cortó el tiempo Mirándolo Uno con desprecio Nosotros tenemos Que aprender A mirar Y entonces Sarai Cuando se vio Que aquella mujer Que era su escrava Lo que le tiraba Era mirada A desprecio Hermano No pueden estar dos juntos Si no están de mutuo acuerdo Esa mujer lo afligía Quizás agarraba Y decía Ay tengo mareo Ay que no sé qué más Y iba Abraham A cuidarla Pero ella miraba A espaldas de Abraham Miraba con desprecio A su señora Le faltó el respeto Entonces Sarai Habla con Abraham Le dice No no Aquí hay un problema Entre tú y yo Hay una afrenta Esa sierva La cual recibió La bendición Ahora me mira A mí con desprecio ¿Qué voy a hacer? Juzgue Entre tú y yo Un problema Que se presentó En el hogar Y qué bueno Que esta mujer Fue a hablar Por lo menos Con Abraham Y a contarle Decirle Mira está pasando Este gran problema Esa mujer Después que le dimos La bendición Y yo le elegí Cuando era una sierva Para que llegara Y tuviera un hijo Y nosotros alegramos Ahora anda tratándome Mirándome con desprecio Me mira de medio lado Me pone las cejas Bien para ellos Hermano Mire Abraham Tenemos que hacer algo Y dice el versículo 6 Respondió Abraham A Sarai He aquí Tu sierva Está en tus manos Haz con ella Lo que bien Te parezca Ahora viene el gran problema Ahora viene el gran problema Como le dieron la orden Y Sarai era la jefa Pues dice que Y como Sarai La afligía Ella huyó De su presencia Ella me mira Con desprecio Ella me Menosprecia Por todo lo que yo hago Ahora Yo la voy a afligir Porque yo soy la dueña Yo soy Mi esposo Es el jefe de la casa Y dice que La empezó A afligir Hermano Son los resultados De lo que nosotros Muchas veces Hacemos La Biblia dice Que lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Y el que Hermano El que actúa más No le va a ir bien Entonces Mis amados hermanos Esta mujer Tomó la decisión Y yo no Esta mujer Me está echando una broma Ahora yo la voy a castigar Y Que no le haría A Sarai Hermano Porque con una mujer Se venga Hermano Eso si es que es tremendo Esta cosa no debe ser así Pero ella lo hizo Y la afligía Que le tocó a Agar Después que tenía La gran bendición De tener su buen cuarto Porque estoy seguro Que Abraham No la iba a dejar Cuando sabía que venía el fruto La iba a dejar allí Tirada No Seguro que le buscó Una buena camita La atendían a ella Ya no era la sierva Seguro que le traían agüita Ay no Cuando sentía medio mareo La cuidaban Pero cuando Abraham Le daba la espalda Entonces afligía a Sarai Y la miraba con desprecio Entonces Sara Toma la revancha Pero ella habla Con Abraham Y Abraham le dice Ella está en tu mano Toma la decisión Y dice Que ella Ella huyó De su presencia Y la halló Dice Y la halló Porque hermano Si uno siembra Odio Si uno siembra Rincón Si uno siembra Toda cosa mala Seguro que va a cosechar Toda cosa perversa Nosotros debemos de aprender A valorarnos A saber Que es lo que nosotros Podemos hacer La Biblia dice No ninguno Debe tener mayor concepto De lo que en sí es Lo que Dios nos ha colocado Para hacer Lo debemos hacer Con alegría Y con gozo Recuerde la historia Que nos planteaba Nuestro hermano Puerta Como ese luz ver Hermoso Precioso Que Dios lo puso Sobre toda El cuerpo celeste Todos los ángeles Querubines Después dijo No, no, no Yo ahora voy a ocupar El lugar de Dios Me sentaré Y gozaré Porque Él era el encargado De las contrataciones De alabar Y glorificar al Señor Y entonces quiso Que todas las cosas Fueran para Él Tenemos que tener Mucho cuidado Cuando Dios Comience a bendecirnos Cuando nuestra iglesia Comience a crecer Cuando las cosas Comiencen a suceder Bien para nosotros No nos sintamos grandes Y miremos A nuestros consiervos Al pastor Ajunto Al jefe de misión Creyéndonos nosotros La última manzana Del desierto No Nosotros tenemos Que mantenernos humildes Y eso fue lo que No hizo Agar Agar se puso Altiva Creyéndose más Que la dueña De la casa ¿Cuál fue la consecuencia De la acción? Dice que tuvo Que salir huyendo Y dice el versículo 8 El ángel de Jehová Le dijo Agar Sierva de Saray ¿De dónde vienes tú? Y a dónde vas Que bueno Que a pesar de que Nosotros actuemos mal Dios siempre está interesado En cada uno de nosotros Usted que está en su casa Y nos está mirando Y está leyendo Con nosotros La escritura A lo mejor Se ha portado mal A lo mejor Usted es un descarriado Que se ha apartado Y se ha puesto bravo Porque peleó Porque peleó con el pastor No estoy de acuerdo Con el pastor Porque el pastor Quiere tenerme Como si yo fuera Esclavo de él ¿Qué debemos de hacer? Este ángel le dijo ¿De dónde vienes? Y hacia dónde tú vas Porque el Señor Está interesado Para llevarnos a nosotros Al sitio de paz Pero una mujer Angustiada Y necesitamos Nosotros saber A dónde vamos Usted amigo Que nos está viendo Y que ve Estos matutinos Que nos está oyendo Hágase esta pregunta Como le preguntó ¿De dónde vienes tú? Y a dónde vas? ¿Usted cree que usted Vino a la tierra? ¿Usted vino a este mundo? A solo comer Y a beber Y a gozar Comamos y bebamos Que mañana ¿Quién sabe Que el infierno está aquí? Hermano Tiene que reflexionar ¿A dónde se dirige usted? ¿Qué camino está tomando Acerca de la vida eterna? Recuerde que no todo Termina en la muerte Hay una vida futura Tenemos que presentarnos Delante del Señor ¿A dónde vas tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Venimos de Dios Y a Dios vamos Para honra y gloria Del Señor Y ella respondió Huyo de delante De Sarai De Sarai Mi señora Ando huyendo Ando huyendo Esta mujer Por algo que hizo Quizá usted anda Huyendo de Dios Anda huyendo De las cosas Que le puedan suceder Y anda buscando Consuelo en el brujo En el hechicero Anda creyendo Que alguien le puede ayudar El abogado La situación difícil Que usted vive Allí encarcelado Privado de la libertad Los problemas Y los conflictos Que se presentan En su hogar Déjeme decirle Que hay alguien Esta mañana Que le quiere ayudar Y le pregunta De dónde vienes A dónde vas Quiero No andes huyendo Yo quiero para ti Tu bendición Porque Dios No quiere vernos A nosotros desesperados El Señor Quiere a Sara Quiere a Abraham Pero también Nos quiere A cada uno De nosotros Para que vivamos En paz En alegría Y en gozo Vamos entonces A gozarnos En esta mañana Y a creer Que Dios Tiene planes Perfectos Para cada uno De nosotros Y con mucha alegría Entendamos Que el Señor Nos hizo Y tiene un plan Para cada uno De nosotros A dónde te dirige De quién Estás huyendo Jonás salió huyendo Camino a Tarsis No quiso obedecer La palabra del Señor Quizás tú estás huyendo Delante del Señor Como lo hizo Adán cuando pecó Pero ven al Señor Que Él te quiere ayudar Como ese ángel Estaba al lado De la fuente Allí estaba Cristo dice hoy Yo soy El que tenga A ser Venga a mí Y beba Y será para él Una fuente Que salte Para la vida eterna Recapacite Piense Y venga humildemente A los pies del Señor Y diga Señor La verdad Que no tengo necesidad De seguir huyendo Porque tú A mí Me amas Dios le bendiga Continuamos acá Y de verdad Que esto es una gran bendición Dios bendiga A los que nos están viendo A los que nos están oyendo Y ojalá Allá el cielote Como el cielito acá Puedan estar captando Esta enseñanza Para poderla distribuir En otros que la necesitan Dice el versículo 12 Y él será un hombre fiero Su mano será contra todo Y la mano de todo contra él Y delante de todos Sus hermanos Habitará Una de las cosas Que podemos observar acá Y ya la tenemos Bien enseñada Bien adelantada Es que Dios Es la solución De todos nuestros problemas Usted que está en su hogar Usted que está en su empresa Usted que está Ahora Pasando por algún conflicto O alguna dificultad Sepan que Dios es la solución De todos nuestros problemas Digo Todo Dice la escritura Porque nada Hay imposible Para Dios Y aquí vemos Que Agar Y nuestra hermana Saray Representan dos naciones Hoy en día Sabemos que es Los judíos Y que son los árabes Y para nosotros Pues es muy importante Que entendamos Que entre los conflictos Que tienen ahora Los árabes Y los judíos La solución Es Jesucristo Ojalá lo entendieran De esta manera Y como dicen los estudiosos Como muestra un botón Nosotros tenemos acá Este enseñanza En la gira Confirmando a los creyentes Con el doctor Jaime Van Puerta Cuando carga árabes Y carga judíos Que tienen a Jesucristo Ellos andan en amistad Andan en alegría Andan en gozo Y andan como hermanos Pero por qué Porque Jesucristo Está en medio de ello Mostrando entonces Que Jesucristo Es la solución Ahora Jesucristo Que es Dios Y se le presenta acá Como el ángel de Jehová Vino a traer solución Quiero decirte Que Dios es el único Que te puede solucionar Tu problema A la adición A la droga Dios es el único Que puede tener La solución Al problema Que tú tienes En tu hogar La pelea que tienes Ahora con tu mujer Y tu mujer Que tú estás sufriendo De celos Son cantidades De mensajes Que llegan A nuestros celulares Donde hay mujeres Que nos dicen Que están pasando Que oremos por ellas Porque están pasando Por problemas de celos Y aquí Una de las cosas Que usted puede ir Aprendiendo ya Usted que está En el cielote Y es que Jesucristo Es la solución Si usted mete A Jesucristo En su vida En su casa En su familia En su esposo En sus hijos Sepa que A su debido tiempo Dios le va a dar La solución Como ha venido Dando la solución De este bendito Evangelio A través De Jesucristo Y dice Y él será Hombre fiero O sea Aquí la parada De fiero Es característica Y que característica Se refiere Que sería Un hombre fuerte Y sigue diciendo Su mano Será contra todo Fíjese Y la mano De todos Contra él Era que Venía siendo Una circunstancia De que iba a ser Fuerte contra otro Pero contra él También vendrían Luchas Y vendrían Pruebas Y es muy importante Que se sepa Oiga bien Que los problemas Y los errores Traen consecuencia De los estudios De adelante Los que ya pasaron Recuerde Que se dijo Que no era bueno Que Abraham Hubiese dejado Su tierra Para irse a Egipto Y de allá Es donde sale Esta mujer Que hoy está Causando dificultades Y el otro error Es que se la haya Entregado A Abraham Cuando ella Debió mantenerse En la fe Con nuestro Señor Con nuestro Dios Y dice acá Oiga bien Y delante De todos sus hermanos Habitará Aquí hay una palabra Profética Y esto es lo que Está sucediendo Y a Juan Dijo la cantidad De árabes Que hoy hay en día Y son cantidades Millonarias Que pasan Son millones De cantidades De árabes Porque la palabra De Dios Se cumple Y debemos aprender Que cuando Dios Nos habla Las cosas Se van a cumplir Versículo 13 Entonces llamó El nombre De Jehová Que con ella Hablaba Tú eres Dios Que ve Porque dijo No he visto También aquí Al que me ve Se da cuenta Que Dios no ve Se da cuenta Que Dios Está dispuesto A ayudarle Dios está viendo Que usted le está Cayendo mal Esa fumadera De droga De vicio Utilizando el chimó Utilizando el alcohol Utilizando toda esta cosa Dios sabe Que un día de esto Usted puede caer En lo que se llama Por allí En una enfermada De sida Por andar En el adulterio En la fornicación Dios lo está viendo Y como Dios Lo está viendo Dios le está hablando Hoy a través De este matutino A través de este canal Para que usted sepa Que Dios Es la solución Ahora fíjese Dios nos está viendo ¿Por qué? Porque Dios tiene ojo Dios tiene ojo El Salmo 101 Dice Mis ojos Pondré en los fieles De la tierra ¿Cómo se haría usted un fiel? Convirtiéndose a Jesucristo Y dejándole a Dios Que le ayude Versículo 14 Para concluir Y dice Por lo cual llamó Al pozo Pozo del viviente Que me ve Y aquí Este está Entre Cades Y Verena Se da cuenta Que ahora ponen Como un Como un testigo acá De la presencia Del Señor Un pozo Pero hoy No es un pozo Hoy soy yo Hoy es usted Cuando se convierte A Jesucristo Yo soy testigo Del poder de Dios Yo soy testigo De que Dios cambia De que Dios transforma Yo soy testigo Que hace tres años Tuve un encuentro Con él No en un pozo Lo tuve en una montaña Donde estaba practicando La brujería Y me dijo Te voy a mostrar Un poder más grande Del que tú tienes Y hace treinta años Tengo ese poder Y ese poder Se llama Jesucristo Y se llama El Evangelio Y hoy Te lo ofrezco a ti Porque Dios Es la solución De tu problema Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Continuamos con esta historia Tan maravillosa Y tenemos aquí el versículo 15 Y el 16 Ahí dicen Y Agar dio a luz Un hijo A Abraham Y llamó Abraham El nombre del hijo Que le dio a Agar Ismael Era Abraham De edad de 86 años Cuando Agar dio a luz A Ismael La historia bastante preciosa Bastante bonita De verdad Pues que cuando La persona está en honra Y no entiende Tiene que ser semejante A las bestias Que no entiende las cosas Dios ha hecho Grandes maravillas Con nosotros De verdad Que ha hecho cosas Muy grandes E incomparables Y siempre debemos De entender Esta historia Está muy bella Cuando el ángel Le habla A Agar Y le dice Vuelve otra vez A tu señora Y Ponte su misa Debajo de su mano La palabra dice Que el que se humilla Será enaltecido Y el que se enaltece Será humillado Siempre Debemos Reconocer Eso de que La honra De Dios Está Sobre los que le honran Clara Está la palabra El señor Lo dijo Yo honraré A los que me honraren Y a los que me tuvieran En poco Bueno Serán viles Es posible Que Usted ande Huyendo De algo Y No le salga Un ángel ¿Verdad? Como apareció Acá A Agar Pero si le aparece Cualquier siervo Del señor Cualquier hermana Cualquier hermano Y le dice ¿Qué pasó? Que no te he vuelto A ver en el culto No has vuelto A las vigilias No has visto A las reuniones ¿Qué sucede contigo? No es que Tuve problemas Y me fui No estoy pensando A ver para donde voy ahora No no Vuelve otra vez A tu iglesia A mi me han llegado Muchas personas Con el deseo De No no es que yo me quiero Venir para acá No señor ¿Cuál es el problema? No es que tengo No me entiendo Con el pastor Tenemos discusiones Y hay muchos problemas Allí Él no quiere corregirlas Entonces Bueno chicos Pues si Dios te tiene ahí Es para que tú entonces corrijas Los problemas que se presentan En los hogares Es para solucionarlos No podemos denegar De nuestra familia Simplemente porque Hayan problemas No Hay que buscarle la solución Y a lo mejor No es un ángel Que te aparezca Aconsejándote Que vuelva A tu iglesia Pero aquí hoy El señor A través de nosotros Los que estamos acá Compartiendo contigo Esta palabra Ahora te estamos diciendo Vuelve a tu iglesia Hay problemas En la iglesia Allí donde tú debes Enfrentar ahora Ayudar a tu pastor Ayudar a los ancianos Ayudar a la iglesia Donde te estás congregando Para que el problema Sea resuelto Bueno aquí dice la escritura Que Agarpo dio a luz A este muchacho Gracias a Dios Ella volvió al hogar Y Abraham Y Abraham le puso El nombre A este muchacho Ismael Ella Ya estaba Bastante avanzado En edad Abraham Tenía dice aquí La palabra 86 años Cuando Agar Dio a luz A Ismael Delante del señor Bueno El tiempo No pasa Allá Es eternidad Con el señor El tiempo pasa Sobre nosotros Y sabemos Que nacemos Y envejecemos Por causa del pecado De la maldad De habernos apartado De haber desobedecido A la voz del señor Pero hay oportunidad De volver Hay oportunidad De volver Otra vez Y cuando estamos A los caminos De Dios De verdad que Es la carne Que envejece Porque dentro De nosotros Cada día Se rejuvenece Algo Hay un deseo Ferviente De vivir De hacer las cosas Bien De portarnos Lo mejor Que podamos Aquí dice la escritura Abriendo el capítulo Diecisiete Dice Era Abraham De edad De noventa Y nueve años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante De mí Y sé Perfecto Gloria A Dios Por esto Hermanos Dios Es el Dios Todopoderoso No hay más En la reunión De Dios Él es el que manda En la reunión De los sabios Él es el sabio En la reunión De los grandes Él es el grande En la reunión De los perfectos Él es el perfecto Yo siempre he dicho Que después de uno Conocer la verdad De Dios Y apartarse Ya no Ya no sigue siendo Un pecador normal Sino que se convierte En un impío Usted en la palabra Consigue la palabra Pecadores Impíos Mundanos Transgresores Hay mucha Mucha forma De ser En la vida Pero la persona Que conoce A Cristo Y se aparta Del Señor Se convierte En un impío Hacer cosas Que ya sabe Que son malas Y las está haciendo Eso es impiedad Eso es Eso es malo Delante de Dios Y la palabra dice Que al malo Lo castigará Al Señor Sus maldades Lo alcanzarán Al tarde O temprano Y gracias a Dios Porque de verdad Pues Dios Es grande Es todopoderoso Él le dice aquí A Abraham Abraham yo soy El Dios todopoderoso Anda delante De mí Y sé perfecto Es verdad Que tenemos Muchas desperfecciones Aquí en la vida Pero Vamos a procurar Acomodar eso Hay tiempo Tenemos oportunidades Hermanos Amigos Televidente Usted que nos está oyendo A través de la radio Hay mucha forma Hay oportunidad Hoy es el momento Hoy es el día Cuando el Señor Te llama Para que tú Perfecciones Tu camino Para que andes bien Para que te portes Bien Yo sé que todo el mundo Si le preguntamos A la gente Ustedes creen en Dios Todo el mundo Dice Si yo creo en Dios Pero una cosa Es creer en Dios Y otra cosa Es creerle a Dios Cuando le creemos A Dios Entonces tratamos De acomodar Nuestro camino Nuestro andar No solamente Delante del grupito En la iglesia Sino en cualquier parte Que estemos Hermanos queridos Vamos a andar En perfección Como le dijo Dios Aquí a Abraham Ande en mis caminos Yo soy el Dios Todopoderoso Y sé perfecto Que Dios te bendiga Dios te cuide Y adelante Cante con el Señor Gloria al Señor Bien Gloria al Señor Me toca 17 Del 2 Hasta el 4 Y dice así Y pondré mi pacto Entre mí y ti Y te multiplicaré En gran manera Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios Habló con él Diciendo He aquí Mi pacto Es contigo Y serás padre De muchedumbre De gente Gloria al Señor Jesucristo Aquí vemos En el versículo 2 Dice Y pondré mi pacto Entre mí y ti Y te multiplicaré En gran manera Gloria al Señor Vemos lo que hace Dios Con Abraham Aquí Dios me llevó a entender Este versículo Que no es porque Abraham era una persona Rico No era porque Abraham Era una persona Que era el más bonito Que había en aquella nación Sino porque Abraham Fue obediente Por eso Dios Puso el pacto en él Porque sabía Que lo que a él Lo mandaba Él iba a obedecer Y eso es lo que Dios Siempre está buscando Gente obediente Gente que oigan Él La voz de Dios Y obedezcan A lo que Dios Le está mandando Abraham Recibió una palabra De Dios Sal de tu parentela Y salió el hombre Gloria al Señor Sin rumbo Salió caminando Gloria al Señor Sin saber a dónde iba Es algo precioso Que nos muestra aquí Abraham Pero por qué viene esto Y después viene La bendición de Dios Sobre él Porque él salió No que tengo que No llevo esto No llevo aquello otro Para dónde voy Él salió Oyó la voz de Dios Y obedeció la voz de Dios Cuando la persona Recibe la voz de Dios Oye la voz de Dios Obedece Lo que Dios Lo que Dios le ha encomendado Ahí es donde empieza A ver la gloria de Dios Un desobediente Nunca va a entender Las cosas de Dios Por eso hay que Hay personas que se apartan De los caminos del Señor Porque el Señor Porque el Señor ¿Ve? Se postró Abraham Delante de Dios Oyendo la voz de Dios Que símbolo más bello Cuando un creyente Cuando una persona Se doblega ante Dios Que no es orgulloso Sino que oye la voz Y atiende a la voz de Dios Ahí vemos la sencillez de Abraham Vemos la humildad de Abraham Hay gente que se puede quedar parado Escuchando la voz Así de parado de frente Pero no Aquel hombre se humilló A escuchar la voz de Dios Y oiga lo que le dice En el 4 Dice Entonces Abraham se postró Ajá Y Dios habló con él diciendo He aquí Mi pacto es contigo Y serás padre De muchedumbre De gente Hasta el día de hoy Esas promesas Nos han alcanzado a nosotros Por haber este hombre Oído la voz de Dios Y haber entendido El propósito de Dios Que fuera de Abraham Si no fuera Sido obediente Que fuera de Abraham Si no fuera Oído el llamado de Dios Que importante es eso Que usted oiga Usted que nos está oyendo En las radios En las televisores Allí nos ven por las televisoras Gloria al Señor Que usted oiga el llamado Que Dios está haciendo Que Dios Que usted oiga Lo que Dios le está mandando Y usted sea Una persona obediente La obediencia Es lo que mueve a Dios La obediencia del creyente La madurez del creyente Aquella persona sumisa Aquel hombre No era porque era el más rico Que lo llamó Dios No Él salió sin nada Gloria al Señor Él dejó todo lo que tenía Solamente confiando en el Señor Y eso es lo que Dios quiere En estos últimos tiempos Que nosotros confiemos en Él Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Adelante Fernando A mí me tocó El versículo 15 Al 5 Al 7 Al capítulo 17 5 5 7 Será más llamado Abraham Seu nombre será Abraham Porque yo constituí Pai de muchas nações Y yo tornarei Extremamente plurífero Si você fará nações Y você procederá rei Estableceré A mi alianza Como una alianza eterna Entre mí A ser seu Dios Y Deus De sus descendientes Bueno Usted tiene Biblia En español Y va a entender Desde el principio Dios Te va a cambiar el nombre Si En Brasil Existe una ley Hoy orgánica El cual Si yo quiero cambiar mi nombre Porque no me agrada Fernando Lo voy a cambiarlo Eso Solamente Dios Es capaz de hacerlo Lo hizo con Shaulo Paulo Entonces La vida cristiana Si vosotros Obedeceis A los propensos De Dios El puede No solamente Cambiarte De una nación A otra Sino también Puede cambiarte Tu nombre Más adelante Cuando el nombre Fue cambiado Ese varón Ese varón Ese varón Cambia Su manera De pensar Sus actitudes He visto En varios lugares En varios países Hombres Hombres Que han sido Cambiados Su nombre Su vida Económica Su filosofía Y su vida espiritual Principalmente Ha cambiado La razón De yo haber dejado La carrera Para servir Matutino Aquí en la biblia Hijo 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 Nietos De tu pastor En la biblia Que hoy Adelante Gloria a Dios Me corresponde El versículo 8 y 9 Del capítulo 17 De Génesis Dice Dice Después Después de ti Por sus generaciones Bueno Estamos viendo En esta preciosa mañana La bendición La bendición La bendición Nos ordenan Nos dan las ordenanzas Para que nosotros Las cumplamos Abraham Allí Lo estamos viendo ¿Verdad? Como El Señor Le cambió Su nombre ¿Verdad? Después de haber sido Abraham Ahora viene a ser Abraham Que significa Padre de Muchedumbre Que maravilloso Amados hermanos De tal manera Que esa bendición Nos ha alcanzado También a nosotros Hoy día Nosotros somos Bendecidos A través de esa Bendición Que tuvo Abraham Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Adelante Bien Nos encontramos Estudiando Génesis 17 Me corresponde Desde el versículo 10 Hasta el 13 La circuncisión Señal De pacto Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí Y vosotros Y tu descendiente Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Circuncidareis Pues La carne De vuestro prepucio Y será por señal De pacto Entre mí Y vosotros Y de edad De ocho días Será circuncidado Todo varón Entre vosotros Por vuestras generaciones El nacido En casa Y el comprado Por dinero A cualquier extranjero Que no fuere De tu linaje Debe ser Debe ser Circuncidado El nacido En tu casa Y el comprado Por tu dinero Y estará Mi pacto En vuestra carne Por pacto Perpetuo Las personas Las personas Que nos encontramos Circuncidadas Tenemos esto Por señal Los hombres Que hemos sido Circuncidados Actualmente Somos alrededor De Un poco más Un tanto menos De siete mil millones De personas humanas En la tierra Y esto Y esto se da Solamente Por creer Porque Abraham Creyó A una palabra A una señal Que le estaba Indicando Dios Sin dudar Sin pensar Si era cierto O era mentira Sin titubear En ningún momento Dios le dijo Este es mi pacto Contigo Te daré la tierra Completa Por naciones Serás padre De muchedumbre Y él lo creyó Imagínese usted Ser el padre De más de siete mil Millones De personas Si cuando por allí Hay personas Que de repente El hermano Puerta Dice Soy padre De diecisiete Y los que faltan Y los que faltan Dice mi olfa Dice señor Hay personas Que dicen Oye pero diecisiete Muchachos Eso es mucho Pues Dios Le dio a Abraham Muchedumbre Lo multiplicó Hasta el día de hoy Somos una prueba Viviente De aquel pacto De fe Solamente Por creer Fervientemente Sin cambiar Ni una coma Ni una tilde De la palabra Que Dios Nos está dando De esa manera Nosotros Tenemos que creer Ciegamente En el pacto Que Dios Hace con nosotros Hoy en día ¿Por qué Tenemos que dudar? Dígame usted Que no se ha cumplido De lo que está aquí ¿Cuándo Dios Le ha quedado mal A usted? ¿En qué momento? Jamás Nunca No ha sido Ni es Ni será Todo lo que está escrito Así se ha dado Porque Dios Lo ha prometido Porque es el creador Es el todopoderoso Es el omnipotente El alfa La omega Mire a su alrededor Respire El milagro De respirar Eso lo puede hacer Solamente Dios Entonces Es un pacto Perpetuo Perpetuo Quiere decir Que es Para siempre Es inviolable No es Vamos a hacer Un pacto Temporal Mientras me va bien Hago un pacto Con el Señor Pero si de repente Me va mal Entonces Busco alternativas No se equivoque Hermano Haga su pacto Con Dios Desde ya Desde hoy Dios está tocando A su puerta Si usted le abre Él va a entrar Y va a cenar con usted Y usted con él Y va a estar hasta el último De sus días Dios les bendiga El milagro El milagro El milagro El milagro Del milagro